Amigos, televidentes, y tal como lo habíamos anunciado en nuestros estudios, damos la cordial bienvenida al abogado Andrés Madero, Ministro del Trabajo. Gracias por acompañarnos, Ministro, buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole acerca de datos muy importantes que quisiéramos repasar para no elucubrar. Y es precisamente la situación del empleo pleno en el país, por un lado, por otro lado, de cómo están los rangos del subempleo y del desempleo. Yo creo que esos datos son importantes poderlos revisar si pudiéramos informarlo al país. Claro que sí, cómo no. Bueno, nosotros tenemos una tasa de empleo pleno que ronda aproximadamente en el 40% de la población económicamente activa y tenemos un desempleo que está estabilizado en aproximadamente el 4%. Importante destacar que esta cifra del 4%, sin dejar de ser una preocupación latente para el Estado, para el Gobierno Nacional, no es de ser una cifra que es inferior al promedio de la región, al promedio mundial, inclusive, de desempleo. Y nuestro principal problema se encuentra en el subempleo, en el empleo no pleno. En esas cifras del empleo no pleno, donde estamos trabajando incesantemente a través de varias aristas que permitan dar respuesta a este sentido. Por ejemplo... Ministro, permítame, y antes de que os prosiga respecto de lo que se está haciendo. En el tema del subempleo, ¿hay un rango más menos de porcentaje? Un poco para poder estar informado. Usted me dice que el empleo pleno está en el orden del 40%. Hay otras cifras que dicen 38%, pero a la que usted, entre 38.8, el rango es 38.40, empleo pleno. En el desempleo, 4%. ¿Y el subempleo, en qué rango nos manejamos? Los subempleos se encuentran en el empleo pleno, el empleo no remunerado, y otros empleos no registrados. ¿Cuál es la característica principal de las personas que no tienen el trabajo de 40 horas semanales, por lo menos, o que no ganan la remuneración básica, por lo menos? Entonces, pero hay veces que se da por voluntad propia. Por ejemplo, una persona quiere o tiene la disponibilidad para elaborar una jornada suplementaria, parcial, y no elabora la jornada completa. Entonces, al no elaborar la jornada completa, forma parte de un subempleo, a pesar de que cuenta con todas las formalidades de ley. Ministro, y en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional? Ministro Nacional, venimos hablando ya desde hace algunos meses de la necesidad imperiosa de poder llevar al seno de la Asamblea una propuesta del gobierno de reforma laboral. ¿Qué ha pasado con ello y por qué la demora? Bueno, es una intervención que se está realizando a nivel intersectorial, no solamente desde reformas laborales, sino podríamos indicar primero que hemos puesto la clase en orden como gobierno nacional, hemos hecho un ajuste fiscal, ustedes recuerden el decreto ejecutivo 135, que permitió un ahorro y una austeridad demostrada. Por ejemplo, con la eliminación de gastos superfluos que tenían los ministerios, las instituciones públicas, en temas de planes de celular, planes de telefonía privada para los ministros, la reducción de la remuneración en 10% a las máximas autoridades del gobierno nacional. Son datos importantes. ¿Qué hay de la reducción de la nómina laboral innecesaria o aquellas cuotas políticas que por compadrasgos y amigazgos entra gente que no tiene nada que ir a hacer a un ministerio? Se ha hecho una optimización a nivel nacional en el tema de optimización de recursos, ¿a fin de qué? A fin de garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía. Que no haya una persona que no está brindando servicios, que no haya una persona que esté cumpliendo una función específica dentro del sector público, eso se va a eliminar. ¿Quiere decir que no haya pipones, en otras palabras? Que no haya pipones, que no haya personas que no estén dando todo el servicio. ¿Y se ha dado esa reducción? ¿En qué porcentajes, ministro? Cada institución lo ha realizado de manera óptima tomando en cuenta su recurso humano, la prestación de servicios que realiza y el recurso económico lógicamente para que la ciudad esté tranquila. Pero volvamos en este tema a recalcar a la gente que la principal discusión del presidente Lenín Moreno es mantener la calidad y la cantidad en la prestación de servicios a la ciudadanía. Especialmente en los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y todas las demás instituciones que prestan servicios a la ciudadanía. Ministro, en lo que tiene que ver a la reforma laboral, que usted indica, es más que solamente presentar una propuesta, sino poder consensuar y poder determinar los puntos críticos para poder allí acometer con propuestas serias. ¿Cuáles son los ejes de la misma? Bueno, más allá de esto, también como le indicaba, se ha hecho ya la ley de simplificación tributaria que permite a las instituciones, a las personas, a las micro y pequeños empresarios, a los artesanos, tener una facilidad para desarrollar sus emprendimientos, sus negocios, con la tranquilidad de estar cumpliendo con las normas y no con un aparato de trámites que les complique la vida. Se eliminó el anticipo al impuesto a la renta, por ejemplo, que fue un incentivo importante. Va a ser un incentivo importante que va a darle más liquidez a estas personas naturales o jurídicas en el momento más importante cuando esté en su proyecto desarrollándose. ¿Y qué hay de la reforma laboral? Porque no deja de ser menos importante, es como una mesa que tiene tres patas pero le falta una. Va avanzando y tenemos también la ley de emprendimiento que se aprobó y se publicó la semana pasada. Lo dimos a conocer aquí. La ley de emprendimiento en el artículo 44 determina y recoge el contrato por emprendimiento para que los emprendedores puedan tener una norma o una herramienta que les permita tener el contrato para sus trabajadores y que se dediquen a cumplir con sus objetivos. Tengo una buena ministro, pero ¿para cuándo o qué le falta a esa reforma laboral y cuándo calcula usted que va a poder estar en la asamblea? Bueno, yo estoy convencido de que toda la asamblea va a tener la sensibilidad de que en los próximos días, ahorita se encuentran en una vacancia y en los próximos meses o en los próximos días... O sea, ustedes ya tienen lista la reforma. Nosotros tenemos ya consensuados muchos puntos de estos temas de reforma. ¿Qué les falta? ¿Cuáles son los cuellos de botella? Siempre va a haber alguna discusión pendiente. ¿Como por ejemplo? Son temas puntuales de ciertos sectores específicos, pero como le digo, ya hemos tenido el apoyo y el respaldo total, primero de la ciudadanía en general, de las personas que hoy no cuentan con un empleo pleno, que requieren esta reforma para que se presente... ¿En plazos y tiempos, cuándo calcula usted que estará lista con esos puntos difíciles o de cuello de botellas ya dilucidados y que puedan remitirlas al legislativo? Más allá de que la reforma laboral conmigo, ya se está implementando todos los pasos. Por ejemplo, hoy ya tenemos un término que se está contundando para el tema del contrato por emprendimiento, que fue parte ya de la reforma. O sea, ya estamos dentro de ese término, vamos a cumplir con una disposición a través de un acuerdo ministerial que va a dar lugar al contrato por emprendimiento que está ya aprobado en la ley de emprendimiento de la misma manera. Ministro, otro tema que no es menos importante es el tema de controles que haga la autoridad del trabajo para verificar si toda la plantilla de trabajadores de las empresas, tanto públicas como privadas, están debidamente afiliados, si las empresas no están en mora. Entiendo que esa también ha sido una preocupación muy importante de su parte. Sí, y eso permite atender el problema del subempleo, por ejemplo. Durante el año 2019 realizamos casi 27 mil inspecciones a nivel nacional. Se implementaron más de 2.600 sanciones por casos de incumplimiento. En lo que va el año llevamos aproximadamente 5 mil inspecciones. Ya se han sancionado aproximadamente también a 500 empresas o personas naturales que no han cumplido con la normativa. Y lo importante es que la ciudadanía sepa que existe el control de parte del ministerio. Esto ha permitido, por ejemplo, si usted me permite... ¿Cómo no? ...indicarle cuando inició la gestión del presidente Lenín Moreno se encontraban aproximadamente 1.980.000 contratos registrados en el Ministerio del Trabajo. Hoy se encuentran más de 2.430.000 contratos registrados. Un incremento importante que determina que el control realizado por el Ministerio del Trabajo se ve reflejado en estas nuevas contrataciones formalizadas. Ministro, ¿cuál es el denominador común de las falencias, de las fallas que muchos empleadores tienen con sus trabajadores? Bueno, los principales motivos de sanción son la falta de afiliación, asegura la falta de tener un contrato registrado en el Ministerio del Trabajo, la falta de un pago oportuno de la remuneración o la falta del pago de la remuneración básica sectorial, por lo menos. ¿A dónde tienen las personas, para que tengan clara la película, que acudir cuando hay alguna falla de esta naturaleza a efectos de que pueda ser corregida y el empleador que está faltando sancionado? Hoy que estamos viendo un mundo de tecnología, existen varios canales por los cuales pueden acercarse a presentar sus denuncias o sus dudas. Primero, pueden hacerlo presencialmente en cualquiera de las oficinas del Ministerio del Trabajo. De igual manera, a través de una línea telefónica gratuita, 1-800-266-822, una línea gratuita donde se puede mantener inclusive la confidencialidad y la restricción en los nombres de las personas que presentan la denuncia. Aquello es importante. Importantísimo. Y también a través de correo electrónico denuncias arroba trabajo punto gov punto EC. Y finalmente, a través del Sistema Único de Trabajo, que es un sistema informático que está colgado en la página web del Ministerio www.trabajo punto gov punto EC. A través de estos canales, nosotros hemos implementado importantísimos controles, como digo, que han permitido regularizar aproximadamente a 40 mil personas en el Seguro Social también, porque trabajamos conjuntamente con ellos y estamos haciendo un control importante en temas de extranjeros a fin de que no se han vulnerado sus derechos y que a través de esta vulneración tampoco se vulneren derechos y se eviten plazas de empleo para los ecuatorianos. Ministro, entiendo que hoy precisamente va usted a entregar notificaciones de sanción a empresas que están incumpliendo. Hoy continuamos con el proceso de... ¿Va a ser aquí en Guayaquil? En Guayaquil vamos a realizar la entrega de resoluciones de sanción que se han emitido por los incumplimientos encontrados y continuaremos con el proyecto de dar las inspecciones necesarias a fin de ejercer los controles pertinentes para evitar explotación laboral. Gracias por su presencia, Ministro, y por darnos a conocer aquello que yo creo que es esencial y son buenas noticias para los trabajadores. Que tenga usted un día excelente. Muchas gracias y siempre a la disposición del Ministerio del Trabajo para estar del lado de los trabajadores y evitar cualquier transgresión en sus derechos laborales. Amigos televidentes, ha sido la intervención del abogado Andrés Madero, Ministro del Trabajo. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.